¿Cómo están, muchachos? Información de último minuto que se registra acá en la comuna de Peñalolén. Vamos a mostrar el liceo en donde nos encontramos, la Corporación Educacional Diego de Almagro, en donde se produjo lamentablemente un hecho durante esta mañana que afectó alumnos y que fue protagonizado por un estudiante de primero medio, de 17 años, que fabricó una bomba de ruido artesanal con una botella de agua mineral. Le puso al interior varios componentes que, entre ellos, tiene este componente de ácido y posteriormente, cuando la tenía en la mochila, explosó este elemento al interior de la sala de clases, causándole problemas, daños a cuatro niños, especialmente que sintieron ardor en su cara. Y otras diez personas también se fueron al servicio de urgencia, al parecer con un trauma acústico, aunque el rector nos va a aclarar ciertos puntos respecto de esta situación que moviliza a carabineros. Está personal del Laboratorio de Criminalística en el interior de este establecimiento. Hemos mandado algunos videos en donde se ve el trabajo porque acaba de llegar el equipo del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Las clases están suspendidas y hay un alumno que está detenido. 17 años tiene este estudiante que fue detenido por carabineros por accionar. Entonces, este elemento que tiene una visión distinta, pero es una bomba explosiva. Aunque sonó, carabineros así la ha declarado y es por eso que ha decidido tomar detenido a este alumno. ¿Usted en qué estaba en el momento de producirse esta situación? Era en alrededor de las diez de la mañana, ¿cierto?, cuando esto explosionó. ¿Cierto? Nosotros subimos a la sala de inspectores, fundamentalmente subió a la sala, y vio que había un poco de humo con un ardor muy grande producto del ácido muriático que había explosionado. ¿Sí? Aparte de eso no hubo nada más. Yo lamento, sinceramente les digo que esto se haya hecho algo tan grande, particularmente en esta fecha, que jamás sucede nada con la gracia de Dios, y para mí es lamentable que se mueva toda la prensa por algo tan puntual. Sí, le cuento, es un procedimiento de carabineros que ha tomado y que ha detenido a este alumno, a este menor de 17 años, y hay un procedimiento que tiene que ver también la fiscalía, y que por eso se ha decidido la concurrencia del personal de laboratorio de criminalidad. Hay que detenerlo, porque la verdad es que las cosas que si bien es cierto no provocó ningún daño, lo material es que sí provocó, generó una bomba que es más que de ruido, generó algunos elementos que manifestantemente los alumnos de primero medio, cuatro niñitas fundamentalmente, tienen problemas en la carita, de algún hedor. Sobre todo por el ácido, había también un profesor que estaba a cargo de la clase que se vio afectado, ¿no? No, él no, el profesor no se vio afectado porque la bomba le llevó al pie. Al pie, al pie, bueno, tal hora, tal hora. O sea, son cuatro entonces las personas que presentan problemas en su cara, porque ellos mismos lo dijeron cuando llegaron al equipo de emergencia, y otros diez niños que se sumaron también por el trauma acústico que dicen ellos. Es probable trauma acústico, nosotros tenemos que enviar, porque generamos todos los protocolos, tuvimos que enviarlo de todas maneras, y en este momento estamos esperando el retorno de ellos, pero estamos esperando el retorno de ellos para ver en qué condiciones quedaron, porque fueron con dos profesores a la SOMO que está aquí en Grecia. Medidas que se pueden tomar en torno a la familia, no tan solo para medidas disciplinarias, sino que ayudar a este alumno que claramente... Usted me da un dato muy importante, por favor repítanos ese dato que nos dijo delante, cómo él se había enterado de hacer este elemento. Claro, el día de ayer dice él haberlo visto en TikTok, que había explosionado un artefacto similar en una sala de clase. Entonces él, ayer en la tarde, concurrió hasta a un almacén, compró el óxido muriático, compró el papel metálico, que es el que se usa en las cocinas, ¿verdad? Y con estos dos productos generó la bomba de agua. Por eso le preguntaba yo, rector, quizás eso... Sí, la directora también quiere conversar. Disculpa, y él generó la bomba, o sea, él la realizó atrás en el último puesto y la lanzó. Al lanzarla le cae el profesor en los pies. Por suerte. O sea, es por suerte eso. Generalmente aquí el colegio, un colegio bastante tranquilo. No tenemos este tipo de acciones por nuestros alumnos, ni siquiera en los acontecimientos del año pasado. Pero es importante lo que el alumno resaltaba. Que yo decía, es un alumno que viene de Venezuela, que nosotros lo tenemos en el colegio hace rato. Es un alumno que ha tenido problemas conductuales, pero sin embargo el colegio se le ha jugado por él, por mantenerlo. Llamamos a sus padres, su madre estaba trabajando hoy día, el asesor al hogar, no podía venir, su padre cortó el teléfono, era el minuto que llamamos, todavía no lo podía venir a buscar. Entonces, es un alumno que realmente está desprovisto. Y necesita ayuda. Necesita ayuda. ¿Y hubo una intencionalidad en hacer el profesor de TikTok? No. No, dentro de su sala, como juego, porque dice que él lo dio en TikTok, por lo tanto lo fue a comprar ayer y lo preparó hoy día y lo lanzó del último puesto y cayó en los pies de un profesor de matemáticas. Hay una información que nos hemos dicho, porque al principio la información policial señalaba que estaba dentro de su mochila. Claro, estaba dentro de su mochila, pero la saca y la lanza. Exacto. Él la accionó. La mochila tenía un tremendo ácido muriático con todo lo que caía preparado. Y por eso yo le preguntaba, quizás ese elemento más importante, más que sancionar, es la ayuda que se le puede otorgar a este niño. Hay que brindarle ayuda, pero también yo me valgo de los 920 apoblados que también tenemos y ellos también tienen la necesidad de que nosotros tomemos media, de todas maneras. Nosotros siempre acompañamos a los alumnos independientemente de cuál sea la situación que él esté presentando. Muchas gracias. Ustedes tenían una consulta y van en estudio, ahora sí que los puedo escuchar para que podamos también realizar esa consulta. Sí, en torno a lo que decían los directivos del colegio respecto de las posibles sanciones, porque claro, esto no fue un accidente. Evidentemente este chico lo armó todo en la sala de clase y terminó lanzando la botella a algunos metros para que le cayera al profesor en el pie. O sea, es un acto de indisciplina más o menos importante. Por eso queríamos saber si había algún tipo de sanciones previstas o qué es lo que va a hacer el colegio con este alumno. Sí. Sí. Usted lo decía, rector, en cuanto a que tiene que también pensar en los otros 920. ¿Van a haber sanciones también para este adolescente? Absolutamente, absolutamente. No podemos quedar así en la inercia porque lo que él hizo es muy grave. Está incluso dentro de nuestros protocolos, está establecida la sanción que a él le cabe, sin perjuicio que tengamos que hacer un acompañamiento psicológico hacia ese niño y hacia su familia, por cierto. Sí, una cosa nos quita lo otro, Iván. Y aquí también ha actuado personal de Carabineros, que a su vez ha informado de esta situación a la fiscalía correspondiente, en este caso la fiscalía de acá de Peñalolén, la fiscalía local de Peñalolén. Y seguramente va a permanecer detenido porque es una persona que es imputable, tiene 17 años, no tiene menos de 14 años, que es en el caso en donde no se puede imputar ningún tipo de delito. Va a tener que decidir el Ministerio Público qué va a pasar con él, qué se va a tomar, si se va a formalizar, si se va a controlar su detención. Y también tenemos que estar pendientes con lo que va a acontecer con los niños que están en el servicio de urgencia, que están esperando los que vuelvan, son principalmente niñas, nos decía el rector. Y aquí me muevo un poco para contarles que hay distintas visiones. El rector al comienzo estaba con una posición que fue cambiando a medida que fue conversando con nosotros y también por la posición de la directora, que piensa distinto a él y cree que, derechamente, es una acción grave la que ocurrió y a toda vista. Y por eso que yo le explicaba que era una situación que sobrepasaba lo que él estaba contando con creces porque ya había funcionamiento de la justicia acá, Carabineros, es una situación entonces que se tiene que tomar cartas en el asunto. Estoy viendo a Carabineros y que nos puede dar una luz respecto de lo que pudo haber, por ejemplo, conversado con el personal de la fiscalía en cuanto a la suerte judicial que va a correr este adolescente, nos dicen venezolano, de 17 años, que está hace un tiempo en este establecimiento. Aquí viene el capitán y lo vamos a ver si podemos recibir en estos instantes el capitán de esta unidad. Capitán Riquelme, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, ¿nos podría contar los últimos antecedentes que tienen ustedes? A todos los medios, por favor, de una, a todos los medios. Sí, sí, estamos en vivo, sí, estamos en vivo. Por favor, cuéntenos los antecedentes que se tiene en este momento y lo que va a pasar con esta persona que se encuentra detenida. Bueno, buenas tardes. Capitán Matías Riquelme Betanzo, de la 43 Comisaría de Peñalolén. El día de hoy, aproximadamente a las 11.40 horas, se recibió un llamado a Carabineros, en el cual indicaban que en un colegio había un fuerte ruido. Nosotros nos constituimos en el colegio Diego de Almagro, de la comuna de Peñalolén. Nos entrevistamos con la directora de convivencia, la cual manifestó que un alumno del primero medio B habría manipulado una botella con ácido y la había mezclado con papel aluminio, lo que provocó, cierto, una explosión. Carabineros se constituye realmente en la sala, aísla al sitio del suceso y procede a llamar al fiscal para poder pedir instrucciones, el cual dispone que se traslade el abogado al lugar para prisión del lugar. ¿Qué pasa con este adolescente? ¿Se encuentra en calidad de detenido en estos momentos? Sí, el manipulador del elemento se encuentra detenido, un menor de edad, y al explotar la botella, cierto, se mantienen 14 compañeros del mismo curso lesionados con lesiones de carácter leyes, gracias a ellos. ¿Se va a formalizar esta persona? ¿Se va a controlar su detención? ¿Qué es lo que ha decidido la fiscalía? ¿Qué información recibió usted? Todavía no hemos tenido la respuesta del fiscal, toda vez que el abogado tiene que hacer peritaje en el lugar y una vez con el informe él va a decidirle el destino del detenido. ¿Hay una declaración por parte incluso de la directora de convivencia que dice que él lanzó el objeto en contra de un profesor? No, esa narración nosotros no la mantenemos, solamente que él habría manipulado esta botella que provocó la explosión. Muchas gracias. El capitán entonces Riquelme, dando cuenta del punto de vista policial, se está a la espera entonces muchachos de lo que determine el Ministerio Público en este caso para determinar qué va a ocurrir con este detenido, con esta persona de 17 años que quedó entonces en dependencias de una unidad policial a la espera de que se decida su suerte judicial en este caso. Por supuesto, todavía mucho impacto para los apoderados que han venido, recién hubo un conato, hay una persona que pasó y que discutió y por supuesto vamos a estar pendientes con lo que continúe apareciendo. En este caso se han cerrado las puertas del colegio y nosotros tuvimos la oportunidad de grabar esas imágenes que ustedes ven con el trabajo del laboratorio de criminalística justamente en la sala en donde se produjo este incidente a eso de las 11 de la mañana que deja, y con esto termino, a cuatro niñas principalmente con problemas en su cara producto de la acción del ácido muriático y también a otros 10 estudiantes que también acudieron al servicio de urgencia principalmente por problemas acústicos, eso fue lo que se informó. Seguimos por supuesto pendientes y cualquier cosa se las informamos con lo que sucedió acá en la comuna de Peñalolán. ¿Me dan un comprendido si sigo con el informe policial o lo dejamos hasta acá y después volvemos? Internamente. Volvemos después, Miguel. Ya, me lo dijeron clarito. Sigan ustedes con la palabra. No, por interno también. Clarito quedó clarito. Ya, Corporación Educacional Diego Almagro ahí en Peñalolén, un muy, muy, muy inusual incidente. Línea abierta para otra y después nos contactamos para el resto del informe policial. Miguel.